¿Qué es la actriz de Esmeralda Ugalde? Sino también pilotaron o manejaron el avión Eso fue lo que esta muchacha, ¿cómo se llama ella? Sadamari 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 Sendejas Puso a través de su red social Vamos a ver por favor el video Donde se ve que ella está, no sé si piloteando Mira, mira ¿Qué? Ok Yo no sé, a lo mejor va en automático, ¿me entiendes? Pero esto me parece sumamente grave Porque veníamos Cachucha del capitán 128 128 pasajeros Ella venía en el lugar del capitán Que nunca lo debe de dejar Aparte con la gorra Bueno, el capitán se las quería ligar O sea, se las quería, eso me queda muy claro Que las llamó, las llevó O permitió que estuvieran ahí para Para estar ligando Con estas dos muchachas que tienen Pues son de bastantes buenos bigotes O sea, están muy guapas las dos Pero me parece una irresponsabilidad total Una ignorancia total, Gus Porque yo creo que esta muchacha, Sadamari No sabe las consecuencias que puede tener Que haya subido estas fotografías En primera, que el capitán La haya dejado tomar su asiento Cuando nunca debe dejar su asiento Más que cuando lo puede El copiloto Cubrir Y aquí yo no veo Ni a un copiloto Ni a un capitán Y aunque el avión vaya En piloto automático Alguna emergencia Algún aviso Y no se da Personas más Los demás Que pueda ocurrir Sí, y si le dieron chance De ir a conocer la cabina Que era lo que yo decía al principio Que a lo mejor algunos Hemos tenido la oportunidad De pasar No de sentarnos Pero sí de pasar Pues no lo No lo haces evidente No lo subes a sus redes No lo haces evidente Y aparte cuando tienes Esa suerte Obviamente el mismo capitán Te dice Te sientas aquí Y de ahí no se muevan Y casi casi No toquen nada Es la ignorancia A ver Enfante Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen Tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click A estos videos